Se vino a luchar, se vino a sudar la camisola, se jugó con el corazón, con el alma, no se nos dan los resultados, nos anulan dos penales que ni siquiera nos los quisieron marcar, se luchó por estar acá, dimos todo lo de nosotros y seguiremos de pie como las guerreras que somos, quichelenses, se sudó, se sudó y se seguirá sudando por mantenernos y estar de pie. Lo que hemos hecho es la comunicación y balón, eso es lo que ahora lamentablemente nos faltó y igual el contrincante estaba bien parado. Veníamos con toda la actitud positiva, pero no se logró, pero para la próxima sí. Lamentablemente no fue nuestro partido, pero esta semana le vamos a echar más ganas y con más actitud aquí en el campo. Yo creo que fue reñido la verdad, pero lo bueno del equipo fue que no bajó los brazos, siguió buscando y pues en la búsqueda se nos vienen dos goles más que a favor nuestro. Como le digo, unión a este equipo. Vuelvo y repito, hay que admirar el fútbol que maneja Kiché, equipo nuevo, pero están dando batalla, la verdad que sí nos costó. Nos tocó luchar bastante para obtener los puntos, pero bueno, fuera de ello contentos porque se nos dieron el trabajo, lo que estuvimos en todas las semanas se había reflejado ahorita y pues, felices. Creo que los dos equipos tenemos el mismo fútbol, pienso, y fue ahí en la media cancha creo que se disputaron las cosas. En lo particular yo trabajo mucho eso, tiros de larga distancia y hoy creo que es un premio. Cuando uno trabaja y salen las cosas, creo que es un premio para uno. Que sigan creyendo en nosotros, que las cosas de a poco nos vamos saliendo, vamos de menos a más y que se sume la gente que este proyecto va para grandes cosas.